Drafting, ahora sí ¡Epa! Esos cospes ahí Un yuchón ahí Medio Con Un poco Un yuchón bastante delgado Dejámoslo ahí Con anorexia quizás Amigos Bienvenidos Imperio vs el equipo SMG Subcampeón de la MPL de Malasia Contra el tercero de la Superliga pasada Y tercero de la Liga Latam que le ha permitido Estar en este cupo Buen papel hasta aquí ha hecho Imperio Ha logrado llegar a la última etapa de la Wildcard Esta es la última etapa, si gana este partido Va a estar en el Mundial Si pierde, quedará Fuera del Mundial, pero habrá dejado Una buena imagen Porque ha sido un equipo muy competitivo Y ha llegado a la etapa final De la Wildcard Así que mérito Tiene ya Vamos a ver Como le va Ahí está el draft de Jishun Shin Baneado Ángela Y Wanwan Por el equipo SMG No quieren dejarle Jishun Lo respetan Muy bien Me parece muy bien Banear el mejor héroe que usan Va Matilda Baneada Amlo Amlo Perdón No sé por qué estoy Traumado con el presidente de México Nolan Y Arlott ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espera, espera, espera La magia de la televisión No sé qué pasó Empezaron a gritar los pumbas Ah, ya Estaba haciendo el sorteo Y le da ahí Se compra el sorteito Y le tocó la Ángela Bueno, le tocó la Ángela Y se volvió loco el pumbita Se emocionaron ahí Bueno Es un mundo Pokémon Es un mundo Pokémon Se emocionaron ahí Por la Ángela Al toque Y a la primera le tocó Qué loco, ¿no? Y a mí, claro A mí hasta la última gota Me saca Baneado Nolan Arlott Chou Winneberg Bruno Joy Y Lilia Para el equipo SMG Súper alineación Súper early Súper tryhard Súper Y ese Faramis Que se ha vuelto El mejor amigo Del equipo de Imperio Faramis Terizla Clint No me gustan los Clint No me gustan los Clint Pero los argentinos Lo adoran Lo adoran los argentinos A Clint A mí no me gusta Ver a Clint La verdad Van Jishun Singh SMG 3-0 M5 Dice Opa No vamos para la M5 Dice Van Jishun Singh Y Easy Peasy Dice A mí no me gustan Los Clint Amigos Terizla es el héroe Más piqueado Dice En la M5 Wildcard 20 veces Se ha piqueado 55% De Winrape El héroe Más usado De esta Wildcard Es Terizla Les pagaré los Cobra Coins Y vamos a hacer Una predicción De esta partida Listo Imperio Versus SMG Van a tener Cinco minutos Para hacer su predicción Ahí está Ahí está Kufra Dos picks Para el equipo SMG De Malasia Vamos a ver Qué pasa No ¿Por qué Un Clint? Si la verdad A mí no me gusta El Clint Por el momento Ok Era pick AMLO Para ganar No sé por qué Le digo AMLO A Nolan Acá hay baneado Los dos picks Del equipo SMG Son los siguientes Dos veces piqueado Sale un Grock 1% Una vez baneado Algo así Y una ganó Una perdió Las dos veces Que se piquearon Y sale Un XBorg XBorg Jungla O XBorg XP Puede ser XBorg XP Muchachos Sasha Va a ir Jungla Con ese Joy ¿Cuál fue el último héroe Que sacó Roger? Roger Roger saca El equipo De Imperio Y ahora sí Gente Bienvenidos A este Gran Gran final Para el equipo De Imperio ¿Podrá Imperio Vencer El poder De Malasia? ¿Podrá dejar Afuera Malasia? Estamos a punto De saberlo En este Veo 5 Insano Ahí está El equipo El equipo de Imperio Versus el equipo De SMG De Malasia Ahí vemos la skin Y arranca Nos vamos al terreno El juego Bienvenidos Sean todos Ustedes Este es El mundo Del Mobile Legends Esto es lo que nos gusta Y esto es lo que me tiene aquí Hasta ahorita El competitivo 20 segundos de juego Ahí viene Sasha Empieza por el Blue Aurora va por el Red Vamos a ver Las Joy Están súper fuertes Hoy jugando Ranks Había muchos comentarios Joy está muy Nerf No sirve Ahora van a ver Si sirve Vemico Cuidado con Steve Empieza a meter el dedito Lo que le faltaba Imperio Lo hizo Trajo tanque ¿No? Lo trajo Steve Darken no era malo Pero no era un tanque Como para llegar A lo máximo nivel Trajeron a Steve El mejor tanque Probablemente De esta región Ahí está Fechi Cuidado con Steve Retrocede Mico Siempre en mis comentarios Cuando hablo de la región Dejo fuera a Brasil ¿Ok? Que quede claro eso Sasha Cuidado con Jure Está Steve Listo para brincar A ver Le quiere saltar a Grok Retrocede Marquillos Está complicado Marquillos Viene Sotcha Ah Primera kill Para el equipo De SMG Empieza a gritar El público Recuerden que Imperio No solo tiene que vencer Al equipo de SMG Sino que también Al público Al terminar segundo Le tocó con el equipo Que es Primero de su grupo Y es de Malasia Y el torneo Se está llevando a cabo En Malasia Así que todo el público Está en contra de Imperio Tiene muchos rivales Que vencer El día de hoy Imperio Mire por ahí Subiendo a Steve Cuidado con el Marquillos Tu fue la primera sangre Mire Faramis Va Fechir Retrocediendo Un minuto cincuenta Este Grok El Bruno Va por el clean En el otro lado Los mongoles Van a jugar con Neymar Neymar Equipo fácil Para Mongolia Yo digo que Mongolia Pasa muy fácil El día de hoy SBO5 Ahí está Jür Cuidado con el pelotazo Retrocede Jür Viene Steve Muy bonito Juegan los mongoles Retrocede Mico Cuidado con Jür Va pidiendo Sacio Está complicado También Jür Saco ese clean Ahí está Fechir Viene Steve A ver si se recupera El equipo de Imperio Por ahora está Casi un K abajo En dos minutos de juego Va a salir Viene Jür Empieza a acariciar Viene Steve Va a preparar el salto Va el Grok Que falla Viejo Le mete una ulti Pero no choca con el muro Viene Marquillo Faramis Vete la ulti El Grok Que sigue aguantando Un poco de vida Tortuguita Se lo lleva la Grok Ahí en la Aurora Viene Sacha 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 Se lo lleva Aurora Sacha Viene el Exbor No lo puede matar Steve Se lo lleva Viejo el pirómeno Viene Smough Viene Faramis Se lo quiere meter Para adentro No sé qué pasó ahí ¿Por qué no entró El Exbor? Se cortó La cadena de Faramis No lo metió Hasta adentro Viene Smough Intensa las jugadas Que están haciendo Ambos equipos Tres a dos Tres minutos de juego Un carrido Del equipo Local de Malasia Arriba está el Terizla Viene el Exbor Torneo que se está Llevando a cabo En Malasia Es para considerar Esos datos SMG Es de Malasia Así que todo el público Absolutamente todo el público Está a favor de SMG Y por ende En contra de Imperio ¿No? ¡Epa! Muy bien ahí Aurora Robando el cangrejito Viene Steve Viene George Sasha Está jugando muy bien Esa Joy A ver Fechín Aurora Quien se hace el Terra Con el Roger Han destrozado El equipo ruso El equipo ruso ¿No? Viene Steve Cuidado con el Roto Se le viene Sasha Ahora Mico Vico 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 Tenía el cabezazo Se aguantó todo Lo estaba rascando No alcanzó a matar a Aurora Viene Marquinhos Tasmud tratándose de robarle Viene Joy Viene Joy Viene Joy Viene Joy Marquinhos no está con un héroe Es su fuerte Marquinhos Los héroes prime Son Dairoth Khaled Y Y Esos son como sus mejores héroes De Marquinhos ¿No? Benesmoot Reto cediendo Va Jure Va Sasha Cuidado con Jure Viene Mico Va Sasha Espero que hayan traído Otra estrategia A los equipos de Imperio Porque este es un B o 5 No sé Ponerle una Benedetta XP Me gustaría ver Ese tipo de funcionalidad En el equipo de Imperio Porque aquí es B o 5 Y va a tener que jugársela Bereswood Reto cedestorming Va Aurora Talterisla 3 a 3 Está esto en Kills 1.5 Casa arriba El equipo de Malasia Viene Jure Pelotazo de Bruno Va el Kufra Muy igualado en el encuentro Nunca arriba Pero tranquilos Que Imperio responde Imperio tiene respuesta Y con un tanque como Steve Pueden cambiar la historia En cualquier momento Viene Smoot Va Alex Cuidado con Marquinhos Ya saben que Imperio Cuando juega con un equipo duro Aguanta Aguanta Llega Leite Y el Leite Es siempre Su lugar Leite es donde le gusta Jugar al equipo Donde se siente cómodo Imperio Arriba Taterisla Cuidado con Jure Viene Mico Empieza a romper los menios Mico Jure limpiando abajo Con su Clint Viene Marquinhos Está Shasha Primera partida del B.O.5 Marquinhos está complicado Cuidado con Smoot Pirómano Va Aurora Viene por ahí Buena ulti Es parte de Marquinhos Buena ulti Marquinhos Y salta Steve Y empieza a coordinarse El equipo De Imperio Entonces Desmuta Ahí está Aurora V Empezaron a coordinarse Eso es lo que tiene Imperio Viejo Y tiene tanque ahora Viene Mico Reto se metió Una buena ulti Marquinhos Y apareció Steve Más Y se llevaron a Joy Por primera vez en la partida Está coordinado el equipo Ya le rompieron Torre Recupere Imperio Rompe la torre inferior Empieza a aparecer Imperio Pero le habían roto La torre media Y la media La primera torre media Es la más importante Quizás Del early Ver Smoot Cuidado con Stormy Ahí está Sasha 4-3 Un K Arriba el equipo De SMG Perdió un poco su ventaja 1.5 K Llevaba No está despejando No está despegándose en oro Y eso es importante Para Imperio Si bien parece que a ratos Pierde objetivo y todo La ventaja de oro No es No es de otro mundo Es un K Nada más Viene Aurora Reto sede Viene Aurora La roja que se quiere meter ahora Viene Marquinhos Está listo para meter la ulti Tiene ulti Marquinhos Tiene ulti Terrisla Viene Mico Lo agarra Aurora Mira a Stormy Va con su Lilia Tortuguitas para Para el Sasha Le mete la ulti Fechín Tiene que meter la ulti Para salvar su traserito Roto sede Steve El cofra Uy le alcanzó a meter un pedazo de ulti Fechín viejo Con lo ulti Con lo ulti El ultimo segundo Que le quedaba de ulti Pero se mueren los dos Y ahora viene Marquinhos Si tiene ulti Marquinhos A ver Marquinhos Marquinhos Paraná Mete la ulti Se va a morir Era muy superior El equipo de SMG Ahora En la Tifa Y le acaba de ganar Pierde todo Ahí el equipo de Imperio Para mi gusto Se desespera un poquito Comete un error Viene Sasha Cuidado con Aurora Cabezazo de Grock Cabezazo Lo deja parado al lomo Empieza a mejorar El equipo de SMG Agarra ritmo competitivo Cinco Casa arriba Ahora Consecuencia De una cadena De errores Del equipo de Imperio Viene Frechín Se puso nervioso Imperio Y allá abajo Hicieron cualquier cosa hermano Se regalaron todos Y cinco Casa ahora lleva El equipo de SMG Un error Contra un equipo de MPL No te perdona Para vencer a un equipo Ya sea de Malasia Indonesia O Filipinas Tienes que de verdad No fallar Jugar casi a la perfección Está cometiendo errores El equipo de Imperio Ojalá que pierdan los nervios Ahí se equivoca Jure Está metiendo Viene Mico Cuidado con Marquinhos Viene Aborona A ver si se recupera Imperio Suelen ser lapidarios Los errores que se comete Con un equipo de MPL De las que te menciono ¿No? Malasia Filipinas Indonesia Que han subido muchísimo Su nivel Y ahora hasta los equipos Invitados Tienen un gran nivel Yo te digo Que el equipo de Mongolia Va a dar que hablar Los equipos de Mena Son muy buenos Los rusos Que están esperando También tienen un gran nivel De Bu Si bien el equipo ruso Que vino aquí Umbrella No era de buen nivel Pero el que está ya En el Mundial Es muy bueno Así que vamos a tener un Mundial Muy divertido Viene F5 Cuidado con Smooth Retrocede Steve Ahí está Stormy Cuidado con Mico Se empieza a juntar El equipo de Imperio En el Red Salta Steve Marquinhos Van a ir a pelear El Lord Vamos a ver 5 casas Abajo están los muchachos Viene Smooth A Steve Se lo están comiendo vivo Retrocede Marquinhos El pirómano Los hace Los pokea a todos Está Sasha Dándole con todo Sasha Y Sasha Al otro Ahí está Joy No van a pelear No van a pelear No están locos Lord para el equipo de SVG El público estalla En una éxtasis Viene F5 Cuidado con Steve Viene Smooth Salta Steve Le van a quitar el escudo Le quitan el escudo Pone un buen muro Ahí Mico Qué buen muro de Mico Ahí para proteger A su amigo A su aliado Exbord Entonces Steve Va a jur Cuidado con Sasa Empieza a romper la torre Sasa Romper la torre Sasa El SMG va avanzando Cuidado Uy 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 Bien Steve Mete una buena ulti Lo pilló la Lilia Qué bien que juega Steve Hermano Sasa queda complicado Oh También que ya había usado la ulti Se equivoca Y a Imperio Gracias a una gran maniobra De parte de Steve Tremendo tanque Que se trajo el equipo Peruana Viene Sasa 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 Empieza a bailar Sasa Fechín la trata de jalar Desperdicia en ese lot Qué gran salto Descufra Le agarra Lilia Grok no tenía ulti Y gracias a eso Lo pillan al Bruno Más de pasadita Lo importante Es tener un tanque Tan 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 determinante Como Steve En un equipo Viene Fechín Steve cargando resorte A buscar No el coche Hernández Retrocede el equipo Imperio responde Parece que está perdido Y pa Reacciona Y logra defender Ese Lord Y casi un guaypado Le hace Retroce Fechín Ven Aurora 8-6 34-29 5K Arriba el equipo De SMG Ahí está Steve ¿Qué dice el público? Vamos a revisar Las apuestas del público 58% Le va a Imperio Y 42% A SMG Vamos a ver Quien tiene razón Muy igualado Igual Vean Steve Entonces Mico 8-6 5K Viene Steve Está Mico Salta Steve Ahí el burrito Viene Fechín Marquinhos Retrocede el equipo De Imperio Se repliega En su terreno Arriba Está Joy Nos va a mostrar Una repetición De alguna jugada La de Steve Con Lilia A ver Sí exactamente La gran ulti Steve con Lilia ¿No? Y esa jugada Le permite Ahí también Marquinhos Ahí una buena ulti Pero lo de Steve No le deja usar Las ultis a Lilia Tercera vez Que le hace lo mismo Segunda vez Perdón Hay que sacar Segunda vez Una abajo Y una ahí De enemigo Cuidado con Sasha Determinante Eliminar a Lilia Porque es el héroe Que los pokea Son todos De cuerpo a cuerpo Mira Terizla Roger Faramis Kufra Son de cuerpo a cuerpo Incluso el Kling Tienen que acercarse mucho No es un ADC De distancia ¿No? Entonces son Puro cuerpo a cuerpo Una Lilia Los está destrozando En las teamfights Matar a Lilia Les da una ventaja Al equipo de Imperio La matan una vez más A Lilia Y pueden hacer un Lord Vamos a ver Si se recupera Trece minutos E Imperio No cae todavía El SMG Empieza a preocuparse Se nota Virmico Cuidado con Stormy Ahí está Stormy Retrocede Mico Stormy El Groco Batalla sin fin Para Aurora La Sasa Cuidado con Mico Viene Steve Mico Smooth A ver Mico Mico Lo están jalando Retrocede Mico Viene Jure Smooth Smooth Marquinhos Jure Smooth Un Lord Para el equipo De Malasia Perdón Ben Smooth Se murió Reventó Marquinhos Y ahora viene Mico Que buena cabezada Uy Terminó la ulti Faramis Quedan complicados Pone un muro chueco La verdad Ben Smooth Se repliega Todo el equipo De Imperio Cuatro Cuatro Nomás quedan De Imperio Se murió Marquinhos El Lord Para el equipo De Malasia Lo va a intentar Ganar Malasia Va a salir Marquinhos En 10 segundos Llegará justo Parece que si Va a llegar justo En el momento Preciso De defender Viene Sasha El Groco Está muy retrasado Ahí está Mico Avanza Sasha Ya salió Marquinhos Sale corriendo El hombre El XP De el equipo De Imperio Avanzando Rompe la torre media El equipo De SMG Se queda sin dos torres Sin dos inhibidores Dos líneas completas Ya la han roto A Imperio Le queda solo El inhibidor inferior Lo vamos a ver Al Cufra Quiere brincar El Cufrita Carga el resorte Para meter el parpadeo La primera oportunidad Que tenga Lo pueden dar vuelta De Mico Una partida Para mí Roger Depende del rival A Mongolia Lo sorprendieron Viene Mico Cuidado Retrocediendo Viene Smooth Es Mico Viene George Smooth Pone el muro Queda complicado Steve Retrocede Sasha Va Lo reventaron Viejo Desapareció Por ahí Viene por ahí Marquinhos Mete la ulti Farami Viene Fechín Quedó complicado Steve le quedó Pero le quedó Lo salvaron a Steve No me di cuenta Lo lograron salvar Viejo Con la ulti Fechín Viene Marquinhos Va Mico Viene Mico Viene Mico Está a punto De ganar El SMG Pero tranquilos Que llegamos Al lugar Que le encanta Imperio Al lugar Que le fascina Imperio El late Sus dominios Su esperanza Por eso Tiene un Faramis Viene Marquinhos Salta Steve Buscando rivales Por si acaso Le mete el dedito A Mico 50 segundos De juego Viene Mico Está esperando El Lord Nada más El equipo SMG Está esperando El Lord 45 segundos Más seguro Van a esperar No van a Presionar más El equipo Malasia Viene Steve Trata de agarrarlo A Grog Retrocede Aurora Viene SMG Buen cabezazo Buen cabezazo De Grog Ahí El Steve Quedó muriendo Se regaló Ahí en esa jugada Ni la ulti El Farami Lo salva Son rápidos Los de Malasia También El equipo De Imperio Cuando logra Hacer algo bien Reacciona Todo Imperio Lo propio El equipo De SMG La buena jugada De Grog No la desperdiciaron Lo revientan A Steve Y va a salir El Lord En 5 segundos Y no va a estar Steve Para defender Así que es importantísima Esa muerte De Steve Simplemente El equipo Imperio No le queda más Que esperar abajo Con mucha paciencia Y tratar de defender Este Lord De 16 minutos Recién va a salir Steve Modo pelotita Saliendo Steve A ver Tienen que tratar De despejar Las líneas Lateral Principalmente La derecha A ver si se puede El Lord Va a salir Por la línea Media Smoot Frenando Minions Armando Ahí Un boliche Armando un ejército De Minions Smoot Se viene Otra horda De Minions Más Ahí Ven Smoot El Lord Que va avanzando Por la línea Media 17 minutos 20 Esta es la primera Partida del Veo 5 Así que con calma No Ni Pasa nada Viene el Exbor Hay un Minion Rojo Que paró Toda la fila De Minions Allá abajo Mira Steve Que buen Brinco Y otra vez A la línea Gran salto De Steve Y nuevamente Importantísimo Lo de Steve El Exbor Le quitan La inmortalidad Nunca explota Viene Sasha Casi le hacen Wipao La Lilia Debe estar Arrepintiéndose Como no tienes idea De no haberte Traído purificar Y Steve Que diferente Que diferente Perdónenme No es bueno Hablar de los De los muertos De los caídos Pero Que diferencia Tener un tanque De este nivel Amigo O sea Eh Es una diferencia Enorme Cazó a quien Tiene que cazar A Lilia Que es el que Los pokea A todos Gran brinco De Steve 10 a 7 7.6 Caza arriba El equipo SMG Steve Vamos a ver Buscando rivales Steve Mete el brinco Se recupera Imperio Y cuidado Llegamos a la zona Que le encanta 19 minutos de juego Imperio No cae Aguanta Sobrevive Deben estar Preocupados Ahí la gente En Malasia Asustados Se siente El silencio En Malasia Cuidado con Marquinhos Viene Steve Valexbor El ex hombre De Malvinas E íntimos Viene Mico Que fue una linda Noticia Saber que va a jugar Aquí Juega Para quien juegue Steve Juega Horacio Viene Aurora El blue Para el equipo De Imperio Este Steve El peruano Se posiciona Steve Inteligentísimo Es el hombre Pero Mico Lo pilla Steve Se estaba posicionando Listo Ahí para tratar De robar A ver si lo pillaron Cuidado con Steve La tapa a Mico Si se muere Steve Se le complica Todo el equipo Tiene que parpadear Usa el flicker Es importante Que le hayan Hecho gastar El flicker Porque así No te va a poder Sorprender Steve Quiere meter la ulti Buen cabezazo de Grog Le cancelan la ulti Y ahora se complica Ven Stormy Marquinhos Marquinhos Para no Marquinhos Para que te trae Marquinhos Era solo Defender Marquinhos Se muere Vuelve en 45 Y el Lord Que va a salir En cualquier momento 45 segundos Va a volver Justo más bien Que la horda De Minions Salió antes Va a demorar Un poquito En salir ese Lord 20 minutos 30 62 54 Recuerden Si hay gente Que no lo sabe El Lord Sale con la horda Que sale Ahora va a salir Una horda De Minions Y va a salir El Lord Ahí va a salir El Lord Junto con los Minions Ahí va el Lord Gente que todavía No conoce Sus datitos Viene Sasa Cuidado Va Stormy Retrocede Aurora Está complicado Creo que lo trataba De ayudar Steve 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 Está muerto Aurora Se está regalando El equipo de Imperio Pero vean El Nexo El Nexo El Nexo Se regaló Imperio Se regaló Imperio Vienen los Sasa Se va a morir Cuidado Pero viene Marquinhos Llegó justo a tiempo Se pusieron a baquear Muy antes Te digo Se pusieron a baquear Muy antes Los de Malasia El Lord Está en el medio A ver si lo aguanta Viene Marquinhos Cuidado con Marquinhos Tiene la ulti Marquinhos Métala a ulti Marquinhos Métala a ulti Marquinhos Va por el Xbox Viene Stormy No hay como defender Victoria del equipo De Malasia El error fue de Marquinhos Y luego lo terminaron Regalando Kufra Con Steve El Kufra y Aurora Terminaron regalando La partida al final Yo creo que Trataron de hacer Lo que hay que hacer El Lord va a venir por allá Lo sorprendemos A la DC aquí Lo intentaron hacer Se la jugaron Pero ahí Murió la partida Con esas dos muertes Ya Marquinhos También morir ahí Limpiando Fue un grave error Esa consecuencia Esos detalles Contra estos equipos Asiáticos Que tienen Ligas profesionales Psicólogos Coaches Analistas Te cuestan Y a ver si se recupera Imperio 1-0 por ahora Malasia Le ha costado Ha sido un duro versus Ha sido un duro versus Durísimo Si Imperio quería Late game Con esos héroes No sirven Si tienes un Roger Viejo Un Kling Farami Como no sirven Terizli Kufra Tenía buen late Quizás le faltaba Un poquito En vez de Farami Un mago de late Pero Farami Roger Más late que eso Ya no se puede Deben sacar algo Diferente Solo lo mismo Amigo No culpen No empiecen a culpar Imperio Al frente Tiene un puto equipazo Con esa alineación Le ha ganado Al equipo De los mongoles De Mongolia Que intentó hacer La misma alineación De SMG Con Joy Y así Tryhards Y los paso por encima Aurora Con su Roger ¿No? Fue Kill 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 Aquí al frente Hay un equipo Que juega muy bien Al Modern Legends Y lo hicieron bien Lo hicieron bien Estaba bien Al frente hay un equipazo Han cometido errores Cometer errores MVP Ahí está MVP El hombre Miku MVP El Grok Ah no El Exbor Nada que decir Exbor Lo tuvo de hijo A Marquinhos Lo controló bien El pirómano Jugó muy bien 5-0-7 Espectacular Su Exbor La verdad Muy bien jugado Te imaginas Papadoc Speed Imperio Pero si Marquinhos No juega mal Pero yo O sea No A ver Marquinhos Es un jugador Que necesita Héroes Con daño Con iniciación Para ser protagonista Porque cuando la pasa mal Es donde Donde Él sale Pero tiene muy pocos Héroes Con los que Es determinante Khaled Dairon Son sus mejores Héroes Así como de Aurora Es Jishunshin Y Alpha Eh Aquí sacó un Terizla Un héroe lento Que tiene sus ultis Con parpadeo Que puede iniciar Pero estos no son tontos Sacaron puro héroes Con Con mucho escape Exbor Que es Exbor es el counter De cualquier XP Su daño es Verdadero Es el counter De cualquier XP Entonces la pasó mal Con su Terizla La verdad Y Steve Jugó muy bien Le dio la oportunidad Al equipo Imperio De recuperarse Dos, tres veces De aguantar Tres Lorts Porque el peor El peor héroe Que les complicaba Todo Era el primero En morir Marquinhos En esa jugada El héroe que más Les complicaba Era Lilia Porque toda su organización Todo su sistema Es de cuerpo a cuerpo De Imperio La Lilia Mira ahí Se juntan todos ¿Ves? La Lilia En ese tipo de Team Vice Los hacía bomba Por eso Las kills Que le ha hecho Steve Gracias a Steve A las iniciaciones Han sido claves Al final Ya Se equivocaron Se equivocaron Es un decir Porque trataron De hacer lo que Pide la jugada Tratar de matar Al que está ahí abajo Solo Teóricamente Solo Y ahí se murió Aurora de Steve Y ya se acabó La partida Y lo había completado Primero muriendo Marquinhos Limpiando líneas ¿No? Juega muy bien SMG La verdad Que juega muy bien Imperio cometió Muchos errores Y lo otro Lo que tienen Es la presión De toda la gente Toda la gente Está ahí apoyando A Malasia Están en su casa En su casa Están jugando Tienen una ventaja Del local También Esas Ulti Esas Ulti De Kufra Fueron vitales Para aguantar Este lore Al minuto 17 18 Si le ponían Un poquito Más de voluntad Podían haber hecho Varias veces La Voltis Y aquí ya fue La que regalaron O sea No regalaron Pero resignaron La partida Ahí Bueno Veamos si se recupera Hasta ahora Imperio Está en deuda Con nosotros En el sentido De que no ha traído Más composiciones Sino lo mismo De siempre A excepción Que han hecho Debutar a Roger Pero no es relevante O que cambio No Tiene que tener Haber traído Otra estrategia Es BO5 Ok Estas dos rayitas Están mal Es BO5 O sea Para que pase SMG O Imperio Tiene que ganar Tres veces No es BO3 Es BO5 Vale Espero que tengan Otras alineaciones Si no tienen más Es complicado Que pase En el día de hoy La buena noticia Es que le pasó A la expi En la primera partida Ahora deben ajustar eso A ver Yo lo veo Marquinhos Esta partida Aflojea mucho Y el héroe De Kling No sirve Para mí Yo nunca alinearía Con Kling A los argentinos Les encanta Usar Kling Pero para mí Kling Para competitivo Nunca lo pondría La verdad Bruno es un héroe Que está con mucho Daño Su pelota Es daño Daño múltiple Tiene dash Se mueve Velocidad Daño Kling Es un héroe Muy estático Con mucho daño Si Pero es para jugar Solo Q Abusar al héroe Rival Tiene rango Pero no es para Competitivo Para mí Para mí Yo nunca pondría Kling La verdad No me gusta Kling Hay otros mejores AEC Para competir Marquino Marquino No tuvo una buena Partida Veamos si se recupera Pero en general Estuvo pesada La partida Steve Permitió Con dos Tres Ultis A Lilia Aguantar Tres lords Y llevarlos A late Ya al final Se la jugaron Y murieron Aurora Y Steve Juntos Aurora Con Roger No sirvió De nada También Ellos Se imaginaron La partida Que tuvieron Con Mongolia Que trató De sacar Una alineación Así Super Con héroes Débiles Joy Lilia Bruno Roger Le metió Seguro Él se imaginó La misma partida Que con Mongolia Donde se hizo Un festival De sangre No le fue bien Pero se viene La segunda partida Tranquilos La apuesta Era por el VO5 Es por partida SMG Como que el VO5 Buenas cosas Recién desperté Le banearon Jason Sim Si Primero Le banearon Jason Sim Uno Osuna A mi me gusta Brody Cloud Ixia Puede ser Beatrix Para competitivo Bruno Está bueno Esos héroes Clean Yo no lo usaría Nunca La verdad Vamos a ver A ver si hacen Debutar Alguien más Recuerden que está Myror Y está Rancio Feixin No es malo Es un buen jugador Rinde Pero en esta partida Necesitas a alguien Espectacular Yo no sé Si el viejo Lo trajo a Myror A pasear O de verdad Siente que es El espectacular Que necesita En mid Ahorita tienes Un tanque Espectacular Como Steve Necesitas Alguien Que lo acompañe De esa forma Un Chang Un Arle Myror Alguna vez Fue Un grandísimo Mid Con un altísimo Nivel Respetado Lo trajiste A pasear A Myror Para que lo pusiste O me lo vas a poner Aquí Porque este es el momento Feixin No es un No es un Grandísimo Mago Es un muy buen jugador Rinde Yur 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 Y Fexin Son jugadores Que te rinden Pero no son Espectaculares Yur No es Arle No es Yur No es Yur No es Gusta La gusta No es Super Upa Es un jugador Bueno Que te rinden Yur Yur Y Fexin Ahorita necesitas Un mid Espectacular Se la va a jugar Por Myror O lo llevo A pasear No lo sé Gracias por esa Sub EMA 2021 13 meses loco, gracias amigo Ahorita descongelan a Myron Me informaron Chan es de otro nivel, por eso Necesitas un middever de ese nivel De ese taco Y ahorita tienes a Myron Que no sé si lo llevaron a pasear o no Este es el momento Podían haber traído a Meteoro Meteoro, pieza clave de su equipo Meteorito Para el estilo de juego de imperio Queda como anillo al dedo Porque el estilo de juego de imperio Es llevarlo a late cuando se complica El rival es muy duro Y Meteorito es un fenómeno Para controlar el área del equipo El Meteorito quedaba aquí al pelo Pero ahorita hay que hablar De lo que tenemos En la banca está Myron No es que juegue mal Fechín Pero necesitas algo más Necesitas algo más Ahorita está Marcelo Martins En la cancha Y está Henry Baca En la banca Métanlo al borracho No queda más Brody y Valentina Pueden andar bien Eida y Joel Kau Son distintos Sí, juegan muy bien Altísimo nivel de tiradores Son buenos Muy habilidosos Fechín tiene talento Pero le falta corazón Otro que juega muy bien A DC Era el de ese once Que se llamaba ese muchacho El de ese once El que con Kau Los llevó a ese once Casi Los llevó al mundial Que se llamaba El muchacho de ese once Se me fue el nombre El de ese once Se me fue Kai Kai Buenísimo Ese muchacho Ese Muy buena de ser La verdad Yo creo que Aidan tiene alto Debre héroes Para mí como que Tendrían que cambiar a Aurora Saben cómo Conterearlo Tendrían que cambiar a Aurora No, Aurora rinde Pero a ver Las decisiones No son solo de Aurora ¿No? Roger A mí No me gusta Yo hice un ticto Hablando de Roger Y la gente Jeje Que Roger ahora es Matatán Que Yo de competitivo La verdad que sé Y claro Contra un equipo Bajo Se hacen los Traijas Un Rojas Se hace Miniac Savage Pero aquí al frente Está el Subcampeón de Malasia Que tienes que ver La historia Perdió la final 4 a 3 Con el Con el que Ganó Que es Home Boys O sea Estamos hablando De un equipo Del mismo nivel Del campeón de Malasia Y Home Boys Que fue Que fue protagonista También en la última VPLI Si bien se la llevó El equipo Filipino Pero fue Muy buen nivel De Home Boys Estaba agarchando A todos En fase de grupos Los dejó fuera A los indonesios Entonces Hay que lecturar El tema Hay que estudiar Necesita algo más Imperio Es que Si no Si no se arriesga Se va a arrepentir Después Van a andar pensando Y si hacíamos esto Y si no Yo ahorita Lo cambio a Fechin Y lo pongo a Myron O si no Para que lo llevamos A veces hay que cambiar El jugador Bueno Mantienen los mismos Cinco Ahora no sé Si aparecía En el roster Myrod Y Rancio No Aquí No lo veo No sé Si están en la sala Porque en la sala Tampoco los he visto Tal vez no están Pero en el roster Aparecían No viajaron No sé Porque cuando entran Al cuarto Ahí solo vi a la chiquilla Y al Y al que los acompañó El señor Harry De Si están ¿Están? Myrod Se aparece Están paseando Tal vez están En las sillas Viendo No creo que los cambien Por el orgullo No Que orgullo Viejo Aquí no hay orgullo Aquí hay que probar Si no No estamos funcionando Cambiemos algo Las respuestas vienen En el banco A veces Todos los equipos Hacen eso En el mundial M2 RRQ Estaba mal Y lo metieron Así Al emo Hacían recambios Intentaba Tienes que intentar Cambiar el rumbo Si haces lo mismo Como dice Javier Milley Si haces lo mismo Todo el tiempo No esperes Resultados Distintos No Si van a salir Con lo mismo Hacer lo mismo Los mismos No esperen Que el resultado Sea distinto No es orgullo Se acostumbraron Para mi Ya sus roles Aurora no maneja Tanques Jungla Aurora si usa Tienen que usar Baxia Kai Lo hemos visto Varias veces Como que no Pero no estamos pidiendo SR Tienen que cambiar Su modo de juego Tienen que usar Blacklist Tienen que volverse Un Blacklist No le queda más Hacerse los Trayhard con 3MG Le va a ir mal Blacklist Tiene que volverse Un Blacklist Duro Dos culos Tres culos Dos daños Una de daño múltiple Brody Cloud Ixia Y Jason Sim Baneado de entrada Por SMG Ni se la piensan Ángel ha baneado De parte de SMG Matilda Y Joy Ha baneado De Imperio Joy Ha baneado En esta oportunidad De Imperio Tercer Van Arlott Para Imperio Se está jugando La vida Imperio Es nuestro equipo Es el que está Representando A toda Hispanoamérica Está Por ahora Un pasito afuera Tres pasitos Tiene que dar El que quiere pasar SMG M5 Sassana Gambar Please Dice No se que será Gambar Pero suena Como Gambar Como me gusta Dice Omnisar Es lo mas normal Porque están haciendo Lo que otros no hacen Dice Para mi que Aurora Está muy No Aurora Aurora Rinde Pero La decisión No es de ellos Es un muy buen Jungla Aurora Yo considero Que en el equipo Imperio Aurora Steve Y Marquino Están un nivel Alto Ahorita Marquino Lo veo asustado Recuerden que habló El señor De que había unos Que lloraban Marquino Tiene 16 años No se si el era El que lloraba Pero probablemente Se asuste Está gritando La gente Está lleno Todos son de Malasia Entonces hay una Intimidación También Esperemos que no Pero no tuvo Una buena partida Con Terizla Yo Si veo Que alguien Está flojo Lo cambio Lo cambio La verdad Veamos que pasa Ahí está Jure Insisten con Faramis Y ahora van Con Nolan Un héroe con mucho Daño Pero muy débiles Ok Y vuelve con su Clean Meo dos de Seau Manito Vuelve con su Clean Faramis Y Nolan Va Terizla Y Bruno Y el tercer Pick para el equipo De SMG Chou Chou Romer Chou Romer Para cazarlo Al Nolan Que le he bautizado Como AMLO No sé por qué Predicción No hay Predicción Ahora si Inició Predicción Cinco minutos Increíble Que no My name Brody No Si Si lo usan En esta En particular Están usando Clean Un Tigre El de Steve Quiero ver Puede Son picks Que pueden Sorprender Digi No tan débil Quieres que salga Digi Faramis No Nos van a partir Si sacan Mucho débil Tiene un Rey Ese Jure No sabe usar Otra cosa Ese Como que no Usa Pero están Armando A ver Está haciendo una apuesta El viejo Tenía una estrategia No le funcionó Va a cambiar Una pieza Pero no va a cambiar El modo de juego Esa es la apuesta Del viejo ¿No? Roger no funcionó Ponerle el Nolan Y van a tratar De hacer lo mismo Como que van a tratar De engranar El puzzle Faramis Es el héroe Más piqueado 19 veces En el medio ¿No? En la línea media Dice Por sobre Valentina Que se piqueó 14 veces Tamiko El cuarto pick Para el equipo De S&G Habían baneado Fobius Habían baneado Lilia Los imperio Go Go Team S&G Corazón coreano Están los S&G Con back Con back Para mí Que saquen Tres héroes Con CC Y dos daños Ya Va con Un Akai Probablemente Si Akai Vaya jungla ¿No? Aparentemente Va a ir tanque Pero vamos a ver Akai jungla Vienen los dos Picks Para el equipo De imperio Yushon Lo mismo Es la misma Modo de juego Y Steve Aquí Tiene que sacar Un tanque Si sale Con support Van a hacer Super papeles Y el Bruno Lo va a gozar Como no tienes Idea Kufra Repite El Kufra La estrategia Del viejo Es mantener El mismo Modo de juego Es el mismo Alineación Tienes que pensar En las habilidades De los héroes O sea Te cambio Entre islas Por un Yushon Nada más Y en vez de Roger Un Nolan Que más o menos Es lo mismo Es la misma Estrategia Exactamente La misma Le funcionará Ahora Vamos a ver Generalmente Si repites Lo mismo Es porque Viste que Hubo chances Y yo Sinceramente Vi que la Pasaron mal Y gracias A Steve Tuvieron una Oportunidad De llegar A late Porque son Tres ultis Claves De matar A Lilia Pero en esta Ajustaron su Puzzle En los Bans Banearon A Joy Y banearon A Lilia Entonces Ese es El cambio En su Estrategia Puede que Esta sea Su mejor Estrategia De Imperio Y esta vez Ajustó Desde los Baneos El tema Veamos Si le funciona A Imperio Bienvenidos 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 Al frente Le ponen Una Valentina Que suelen Ser Muy bien Utilizadas En este Tipo Competición Veamos Si es El caso Del equipo SMG Hoy Imperio Nos da La sorpresa Usando Su misma Estrategia Pero Ajustando Los Baneos Ahí está Kufra Viene Stormi Va Jür Abajo Con su Clean Pegando Con Sasa Brunito Viene Miko 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 Cariñito Para Jür Trata De sacar Un poquito De daño Miren Sasa Steve Que quiere Saltar Calculando Ahí Cargando El resortito Miko Y Sasa También Tratando De ser Cangrejito De oro Jür Ahí Está Pokeando Muy al Estilo Del Clean De De Kass ¿No? Me encanta El pokeo Viene Sasa Cuidado Con Jür Pelotazo Tete Limpiado No puede Pierdo Un vino Cuidado Con Miko Sale Ahí Miko Que rápido Se mueve Sasa Faramis Arriba Está La Kain Viene Sasa A ver Fechín Trata De agarrar Stormi Lo jalaron A Stormi El daño De Nolan Tiene Que parpadear Ahí Valentina Se estaba Complicando Viene Smooth Esta vez El Terigla Lo tiene El equipo De Malasia Bajo Kling Y Bruno Acariciándose Un poquito Cuidado Con Fechín Smooth Y Marquinhos Dos minutos De juego Viene Smooth Cariñito Para Marquinhos Con su Terigla Se viene Llegando Sasha Ruto Se ve Marquinhos Va a salir La Tortuga El primer objetivo Por ahora Empiezan Tranquilos Nadie Se expone Los dos equipos Están mirando Las caras Nada más Dos minutos De juego Storming Y Smooth Viene Aurora Va Steve Lleva la Tortuga Hacia el lado Del equipo De Imperio Viene Smooth Ajustaron Bien Ahora aparece Su estrategia Uy Mal salto Steve No agarró No agarró nadie Retrocede Venía el dragón Va por Smooth Retrocede Y pierden Por ahí La ulti Del dragón Y ahora Sin ulti Del dragón Difícilmente Ganen Esa team Viene Mico Cuidado Que va Por Aurora Lo complica Aurora Mico Lo está molestando Mucho Retrocede Storming Sale Fechín Viene Mico El complicado Mico Se metió Donde Viene Steve Quedó Muy atrás Viene Mico Baila Mico Sale Mico Tortuguita Para SMG Lo veo Con miedo Lo veo Preocupado Lo veo Lo veo Me preocupa La situación De Imperio Complicada La situación De Imperio Y SMG Sale esta segunda Partida Más fino Que el primer Encuentro Más fino Más firme Y agarró Ritmo De competencia Lo veo Más tranquilo Bien organizado Y el Imperio Lo veo Muy nervioso Ven Mico Tienen con que ganar Los chicos Pero Lo veo Muy nervioso Bien Va Marquino Tres minutos Veinte Ocho Casa Ocho Casa Viene Aurora Cuidado con Jure Viene Bruno Hasta Aurora Valentina La liga media Ya tiene la ulti Faramis Retosé Sasha Creo que se les escapó El pick de Valentina Viene Sasha Yo con la Kai Va por Steve Tiene ulti Pero no Solo está Stormy Entonces De Shasha Va Stormy Lo trata de jalar Viene Sasha 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 No gasta la ulti Falso Faramis Ahora sí Ahora sí Lo agarran Aurora Lo termina Matando Aurora Apareció Terizla Se lo llevaron Hacia el Terizla Eso es cuando Tienes equipo Pasa eso El Akai No lo pudo silenciar Pero lo fue Empujando Hacia el Terizla El Terizla Fue directamente Hacia el Akai Cuando hay un equipo Se puede hacer Muchas cosas Está bien coordinado Hay comunicación En el equipo SMG Pese a la sucia Jugada de Akai La termina bien El Terizla 1-0 4 minutos 20 Una sola kill En 4 minutos Y el equipo De Imperio Saleo más defensivo El equipo SMG Más sólido Viene Mico Tiene ulti Cuidado con el clean Esto le puede doler Al clean Tiene parpadeo El show Lo va a tratar De sacar No Está Steve Abajo Smooth La huele La huele Show De la jugada Viene Sasha El show Que está molestando Uy saltaba Steve Allá abajo El Bruno Casi lo agarra Viene Sasha Ahí está Sasha Por la tortuga Nadie lo va a molestar Mico Stormi limpiando Botas de guerrero Para Sasha 5 minutos De juego Va por el Mico Complicado El Mico Viene Aurora Mico Aurora Steve Cuidado Con Stormi Va Steve Aurora Terizla Viene Marquillos 5 minutos 12 A 14 Estamos con Dos casas Arriba El equipo De SMG Con Fechín 5 minutos 30 El equipo De Imperio Apuesta A su late Nuevamente Sale con La misma Estrategia Pero creo Que esa Valentina Se les ha Escapado La verdad Y les va A complicar Todo Puede copiar Al ulti Farami Puede copiar Al ulti Yushon Ya con Esas dos Ultis Les ha Complicado Todo lo Que intenten Viene El show Trató De patear A Steve Retrocede Sasha Steve Lo va a agarrar Al panda Lo tiene Puede meter La ulti Retrocede El pandita Va Sasha Sasha El jungla Sasa El tirador Viene Miko Ahí está Miko Cuidado con Steve Retrocede Viene Steve Steve Sasha Stormy Fechin Rompe torre El equipo De SMG Juega mejor El equipo De SMG Viene Aurora Está Smoot Tiene ulti Todavía La va a agarrar A Steve Le salta Steve Retrocede Complicado El equipo De Imperio Si no hace Cambio Si no intenta Algo más Se van a arrepentir De no haber Hecho algo más Viene Yur Cuidado con Sasha Viene Marquinhos Trata de aguantar El equipo De Imperio Viene Miko Que jugó Muy bien Representó Espectacularmente Y todavía no ha perdido Ha llegado a la última etapa De la Wildcard Este es el último partido posible Y ha llegado a esta final Todavía no está nada perdido 1-0 Tienen que tomar en consideración eso Ha dejado fuera ya A dos equipos 1-0 7 minutos 16 a 19 Viene Fechin Cuidado Se muere Miko Viene Smooth Mete la ulti Ahí el Terizla Se terminó muriendo Miko Viejo Va Marquinhos Mete el Dragon Viene Smooth Va Sasha Fechin Sasha Complicado Buena de parte Steve Viene Marquinhos Los pokeó bien Viene Stormy La ulti Acá hay Marquinhos Se muere Marquinhos Queda por ahí El clean Tratando de meter daño También El Nolan Arriba Se murió Miko Se murió Smooth Y ahora va por la Tortuga Hay recuperación de Steve Hay recuperación Del equipo de Imperio Trata de mejorar Viene Steve A ver el brinco A ver el brinco Falló 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 el brinco Viene Stormy Ya Uy El show Uy Trató de agarrarlo a Yur Pero justo a tiempo Lo bloqueó Kufra Viene Aurora Que no sé qué le pasó ¿Qué le pasó a Aurora? Todo trasquilado Creo que se encontró Con el Akai Todo trasquilado Aurora ahí Agonizando Apareció por ahí En el blue Viene Sasha Hay esperanza Se está recuperando El equipo de Imperio Buen salto De parte de Kufra Pero solo Steve hermano Muy adentro Se metió Steve Sale con vida Viene el Akai Mete la ulti Trató de agarrarlo a Yur La ulti de Farami Le salva la vida Viene Miko Cuidado con Stormy Stormy que tiene ulti Pero no le logra copiar Al Farami todavía Va Fechín Viene Sasha Va por la Tortuga Que se volvió Lor Ya Es un Lor Ya se volvió Solo hicieron dos Tortugas Directamente Lor De minuto 8 Viene el Yushon Ahí está Sasha 3 a 2 No hay muchas kills Aguantó el equipo de Imperio No se dejó estar Igual que la primera partida ¿No? Un K Un K Un K Un error de Imperio Pum 5 K O sea aquí El que comete el error Sufre la verdad Viene Aurora Va Yur Dos K Arriba El equipo de CMG De Malasia El subcampeón Que valga dicho De paso Era muy Muy La final de Malasia Fue muy peleada Viene Aurora 3 4 3 Terminó la final Viene Sasha Lo silencian a Steve No tienen el daño Para reventarlo Cariñito para Steve Viene por ahí Marquinhos Lo quiere patear Viene Smooth Marquinhos Fechín Cuidado Le ha patado a Steve Lo reventaron Hermano Y el Bruno Está haciendo lo que quiere Allá arriba Viene Smooth Le mete en la ult Y se va a morir Faramis Y viene el Lor Y si se muere Faramis Ahí se complica Faramis Tenía la pasiva Tenía la pasiva al máximo Uy Qué buena jugada Viejo Sale con vida Smooth Viene el Bruno Se agarra pelotazos El Bruno ¿Para qué sacaste Clean papá? ¿Por qué Clean papá? Mira lo que es Bruno Le peleó cara a cara Y lo reventó Al Clean Viejo Viene Sasha Le van a dar el lopo arriba Va a meter presión Viene Stormy Viene Sasha Smooth Va a romper la línea media Cuidado que sale el dragón Ahí está tratando De defender Marquinhos Viene Steve Trató de saltar Falló en el brinco Viene Aurora La va a pasar mal Le mete la ulti Lo van a matar a Aurora Se muere Aurora Viene Sasha Viene Sasha Con su Bruno Va a reventar esto Viene Stormy Rompe la línea media El equipo de SMG El equipo de SMG Está a punto de ganar La segunda partida Y dejarlo casi fuera El equipo de Imperio Viene Stormy Aguanta todavía Imperio sigue con vida Viene Steve Mete el brinco Va Marquinhos Lo jalaron A Smooth Se muere Feshit Se muere Steve Se mueren todos Victoria del equipo Victoria del equipo De Malasia Repite los mismos picks El equipo de Imperio El mismo modo de juego No cambia nada Trataron de ajustar Los baneos Banean a Lille Joy Muy superior SMG Si bien aquí Defendió bien Fue muy superior SMG Y el Bruno Yo no entiendo El clean Odio el pick de clean No lo digo ahora Lo digo siempre Se los digo siempre Toda la vida Que casteo Odio el pick de clean No me gusta Una de ese clean No es ayuda Cuando yo vi A Adrian de clean En el mundial Cuando fue con Malvinas El primero En la M3 Sabía que eso era ya De fit No es que no No, no No murió mucho Jugó bien MVP No me gusta ese pick Para mí no sirve La verdad 2 a 0 Malasia Amigos 2 a 0 Malasia 2 a 0 Malasia Estamos Ya Ahora si Podemos decir Que un pasito afuera Un pasito afuera Le falta una victoria Más a SMG Para coronarse Y ir a la M5 ¿Por qué sigue Faramis? Faramis no me parece mal Es su estrategia Es su modo de juego Que tiene Es como lo que han visto Para ganarle Y es su apuesta No podemos culparles De nada Es la estrategia Que han visto Que con eso Le pueden pelear A un subcampeón De una MPL Asiática No podemos culparles De nada Están jugando Con unos monstruos Son equipos Que nadie les ha podido ganar De Latinoamérica En ninguna edición El único que ha podido ganarle A algún equipo Es el S11 Que dejó fuera Al RSG De Singapur Que Singapur Tiene MPL No es tan fuerte Como esta Entonces No podemos pedirles Mucho mejor Disciplina Dice Disciplina Esa es su táctica Se escriben Las cosas psicológicas Según ellos Dijo el psicólogo Se escriben en la mano Y van leyendo En los momentos Duros De los encuentros Gracias por darme Tu dinero Hola Cobra Buenas noches Viste el encuentro De China Versus Mongolia La primera partida Que opinas No lo vi Porque Yo sabía Que iba a ganar Mongolia Aquí en este Wildcat Hemos elegido Las partidas Que vamos a relatar China No tiene nivel Para nada Tiene jugadores Muy técnicamente Muy talentosos No son malos Los chinos Juegan bien Técnicamente Son muy buenos Pero No son un equipo Todavía Sabíamos Que iba a ganar Mongolia Y si te das cuenta Mongolia Ha regalado A todos los tres equipos Les ha regalado La primera partida No sé por qué Muy generosos Los mongoleses Juegan su primera partida Para ver Cuál es su máximo potencial Sus rotaciones No sé Qué estrategia Tiene Mongolia Se deja ganar La primera partida A ver Cómo 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 presionan Cómo rotan Y tal Y las otras dos Le da vuelta Es tremendo Los de Mongolia Se les paga Gracias por tus 100 bits Destiny Ojalá no saque click Se les paga Por jugar Y te da Y no saque Amigos No podemos usar Esas frases Del fútbol Es una suerte Que estén aquí Compitiendo Con las condiciones Tan bajas Que tiene El competitivo Han competido Muy bien Han llegado Hasta la última Etapa De la wildcard Y todavía No se han ido Todavía no se han ido Todavía no se han ido Las condiciones Que tienen Estos equipos Asiáticos Tienen hasta Psicólogo Psicólogo Coach Analista Juegan MPL Dos al año Concentran Seis meses En casas Gamers Están todo el tiempo Ahí concentrados Las condiciones Son Superiores No podemos Tampoco Pedirles Ganen Mancos Porque no son Juegan bien No podemos Decirles nada Simplemente A ver Yo Yo le pediría Que cambien Para que trajeron A Myror Si Lo van a llevar A pasear Ahorita necesitan Un gran Midlaner Y tienen A Fechin Modo support Dos partidas Fechin Es un jugador Rendidor Lo que quieras Pero ahorita Tierra tiene que jugar O lo pones A uno de los muchachos O igual O se van Y se van a ir Con la duda ¿Qué pasaría si Traemos a Myror Que es agresivo Tiene el juego De Chang En agresividad Salvemos niveles Lo que tú quieras Pero trata A ese estilo Agresividad Eso necesitan Eso necesitan O se van a ir Para que ir Perdiendo Para que se van A ir Defendiendo En esta partida Se la tienen Que jugar Se la tienen Que jugar Myror Myror Puede ser Una sorpresa Yo solo sabía Que Mongolia Le ganó Al equipo De mi Amara Dos horas Todos los días Jugando Y hacen esto Y nosotros Aquí no Nosotros Delineando 10 horas Al día 7 horas ¿Qué hacemos Con eso? Nada O sea Está jugando En servers Donde puro Pokémon juega Estos equipos Imperio Son argentinos ¿Qué competitividad Hay en Argentina? Hacen Team D5 Y juegan Con los Los Tik Tokers Los Twitchers Esos Que van A trollear Son dos O tres Equipos Competitivos Y pasa lo mismo En todos los servers Entonces No les puedes Exigir lo mismo Ya me veo Venir el Clint Dice No todo No todo es daño El viejo Debe cambiar La estrategia Ya lo estudiaron Claramente Imperio vino A armar Una estrategia Defensiva Para contenerlo A SMG Que es un equipo Agresivo Y tratarlo De llevar a Ley Y darlo vuelta Ahí Pero no le funcionó Dos veces Entonces ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Para jugar Con una alineación Tryhard Tienen que tener Una coordinación Extraordinaria Y no fallar Nada Para ganar A un equipo Como SMG Que vamos a ver Faramis es buen Pic Faramis es buen Pic Clink Si Dice No sé que está Hablando ese Pokémon Creo que Está en contra De todo lo que digo La tercera Es la vencida Dice Si sale igual No hay como lo gane Marquinhos y Jure Necesita aparecer A ver Jure es un jugador Normal Es un jugador Fessin y Jure Son jugadores Normales Buenos jugadores Rendidores Pero no No esperes Que aparezca Un Adrian Un Joel Creo Un Un Superupa Un Gustalagusta Son normales No les pidas Te rinden Pero hasta ahí no más Los jugadores Que son diferentes Aquí es Marquinhos Aurora Y el Steve Esos tres Son distintos Pero Está difícil Pues Está difícil Está difícil Del otro lado Tienes a los cinco Jugando Un nivelazo Que se complica La historia El viejo Ahora si vamos En serio Saquen Clint Faramis Y Kufra No Pero han debido Pensar Que esa es su estrategia Faramis Ha sido su pick Determinante En esta wildcard De Imperio Ha sacado Faramis 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 De hecho si vas A las publicaciones La gente dice Saquen Faramis Y es Easy win Faramis Ha sido su pick Estrella De Imperio En esta wildcard Pero aquí Ya le han tomado La mano Ya lo han visto Todo Ya le han tomado La mano De Imperio Y dejaron escapar El pick de Ive Creo Porque vanían Menos Lilia Y Joy Aurora Se vuelve normal Sin el Ji Shun Shin Es que los roles Que usan Pues Aquí intentó Hacer algo distinto Con Roger Con Nolan Pero no le está Saliendo nada La verdad Ahora con Ji Shun Shin Lo que tiene Aurora Es que farmea 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 Y con las ultis Tiene asistencia Su ulti Es la que ayuda Harto Entonces Jugador del día Dice Jugador del día ¿Dónde? De hoy De ayer Lo pusieron Como jugador del día Ah no La jugada del día Perdón La jugada del día Esa De Ji Shun Shin Aurora es el Maestro Del Off Metal ¿No? O sea que Ji Shun Shin Alpha El El maestro Del Off Metal Este es el Jugador Que no murió Mucho Miko Dice El Intocable Y Miko Es Romer Que raro ¿No? El Romer Es el Menos El que Menos Muertes Tiene Solo Cinco Y es El Romer Raro ¿No? Ha habido Suportear Bastante Cuando va Suportear Bueno Distinto A ir Tanque Tanque Muere Un poquito Más El problema Era que En la partida Del Grog Necesitaba Un Harry Creo Por el Buff Que recibía Sabes ¿Cuál fue el problema En la primera partida? Marquinhos Marquinhos No está jugando Bien Marquinhos No está En una buena Partida Su Terisla Flojeó No apareció Nunca Con las Iniciadas Y aquí Con Yushon También Desapareció Marquinhos Yushon Y Terisla No son su fuerte Y es lo que Les he dicho Ayer Khaled Esos son Sus picks Extrañadas Khaled Dairod No sé Pero Con Terisla Y Yushon No lo he visto Jugar muy bien La verdad Este es el último Punto Este es el Hermano De Stormy El mago Dice Muéstranos un poquito De cómo es la energía Dice Muéstranos una muestrita Una muestrita De su energía Es tu hermano pequeño ¿Cuántos años tienes? La hermosa hermana Dice Veamos a la hermosa hermana Dice Toda la familia está aquí Dice 15 Están ahí Familiares De Stormy Creo que vi a la Miss Nepal También por ahí Tu hermano Está solo un juego De ir a la M5 Estamos confiados Para ir a la M5 Stormy es uno de mis favoritos jugadores Para mirar Dice Qué tan orgulloso estás Y qué tan orgulloso está La familia De hecho Se parece al Pumba ¿No? Es el mejor mago De todo el país Dice Estoy muy orgulloso Dice Homeboys también Ya está en la fase De grupos Así que También vamos a darle Un poco de Apoyo El Pumba XL Si Pumba Triple XL Adrian Tiene un pool De héroes Para cada situación Aquí no es el pool De héroes El problema De Real Stars Ha sido ese Que ellos Han querido elegir Los héroes Que querían Hay una estrategia De juego Yo te apuesto Que estos muchachos Juegan lo que les dice El viejo No creo que Ay no Solo juego Dos héroes No No son ese tipo De jugadores No me los Estigmaticen Así Es una estrategia De equipo Ya puedo verlo A Stormy Ya han subido Ya Hagan su mejor esfuerzo No importa lo que pase Estamos muy orgullosos De ustedes Y para el imperio My name Epa Y para el imperio Oye, pero Qué hija de su madre Esta comentarista Y la muestran a la hermana La bella hermana del amigo Falta la barra de boca Enseñémosle por qué pagan Por qué pagan La tiene el Kling hecho al Movacen ¿Cuál Kling? Amigos Un poco de apoyo para Imperio Era, ¿no? Muy parcializados Los casters, digamos, ¿no? ¡Vamos, Imperio! Algún showcito era que hagan, pues ¡Vamos! ¿Han hecho cambios de jugadores o no? Que entre Mairos no hicieron ningún cambio, muchachos Cero cambios, los mismos cinco Llevaron dos jugadores a pasear No intentó nada diferente, ¿no? No intentaron nada diferente Aquí, en este momento es donde tienen que entrar el líder, el coach El manager del equipo Levantarlos emocionalmente Por eso es un estado emocional este Aparte, están contra Malasia En Malasia La gente está en contra Así que aquí La fortaleza psicológica va a primar Y lo... Están de frente a la hinchada, ¿no? De frente a la hinchada Generalmente los ponen así Pero estos están de frente a la hinchada Más complicado aún todavía Enseñémosle por qué Lata la tiene grande Go SMG Batunami La carita de los chicos lo dice todo Deseamosle suerte nada más Nolan Arlott Jason Shin Angela y Wanwan Los tres baneos de SMG Estudiaron bien Estudiaron bien al rival, ¿no? Hicieron la tarea los de SMG Aprendieron del Blacklist de la M3, ¿no? Que se olvidó de los demás jugadores Y se dedicó solo a banear la Movacen Los tiradores Y se reía Movacen, ¿no? La actitud de Movacen lo era todo Viene Bruno La actitud de Movacen lo era todo en ese equipo Lata Se va a extrañar a Movacen En este Mundial Tenemos a Brunito Y dos picks para el equipo de Imperio Movacen sacó Seyber, Balmón Cambió todo No se lo esperaban Movacen el verdadero Si es el mejor jugador de América Es un líder Nato Está Fechín y Marquillo Los dos picks ¿Será posible? ¿Lo darán vuelta? A ver No hacen ningún cambio Son los mismos cinco Está Steve ahí alejado Sin comunicación No hablo a mi compadre Debe estar ahí Buen paseíto me di Otro casi mundial que voy Pero no habla Y Steve Steve cuando tú Cuando tú Yo hice las entrevistas A todos los equipos A íntimos A Malvinas Steve es el líder Steve Dallas Colts Steve es el que hace esto Steve es el que hace todo Entonces De aquí lo veo Cohibido Lo veo Callado ¿No? Esperemos Marquillo Marquillo tiene que aparecer Sacó su Dairot Se va a ir Se va a ir con lo mejor que tiene Sacó su Dairot Marquillos Insisten con el Faramis Me lo dejan a Fechín modo support Tenemos a Joy Bruno Y Cho Para el equipo de SMG O SMG Como quieran Tercer pick para Jure Fredrin Y empiezan los baneos ahora Si no veo Clint Hay esperanza No sé qué otro A DC le han baneado su 1-1 Vamos a ver Yo creo que se la va a jugar Por Cloud Baneado Terisla Cuarto baneo Para el equipo de SMG De Malasia Ixia Fuera Le están focuseando A Jure Claro Como hay tanta nalga Faramis Fredrin Cuerpo a cuerpo Banean Ixia Quinto y último baneo Para Imperio Será la última partida De Imperio Será esta La última partida De Imperio Hace dos minutos Dos minutos Tienen para apostar Bruno Se solea Freddy Vamos a ver Predicciones Ahí está Predicción ¿Qué evento es? Cobra Soy Lala de Cocha Felicítame Es mi cumple Estás en media En media juerga Tres y media De la mañana La 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 Estás ahí En plena discoteca De Cochabamba Saludos Feliz cumpleaños Lalita A ver Tenemos a Steve El cuarto pick Para mi amigo Steve El gran tanque Que tiene Latinoamérica Cuatro De cinco Fuera jugadores En el top cinco Ah ya En el top cinco De muertes Por juego Dice Un Atlas Diría Un Atlas Brody 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 Claro Está bien Bien Sale su Brody Al menos ya Hay luces Valentina Para el equipo SMG Y el XBOR El XBOR Aquí es la clave Este pick Es la clave Para Steve Es la clave Si me lo hacen Suportear Voy a llorar Tiene que ir de tanque No sé Minotauro No sé Cualquier cosa Que inicie Edith Le va a meter O algo así No saque Super Por favor Franco Caja Winniever Romer Pero tienen Un culo De movimiento Tienen un culo De movimiento Inmunidad Bueno amigos Bueno amigos Bueno amigos Vámonos a la tercera partida No me gusta la Winniever Romer La verdad Muchachos Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa No me gustó El pick De Winniever Tanta movilidad Tienen esos muchachos Vamos a ver Qué sucede Puede ser La última partida Puede ser Esta La última partida De la noche Puede ser La última partida De Imperio A ver Qué pasa A ver 20 segundos De la juego Se mira Aurora Ahí está señores Tercera partida Puede ser La última De Imperio Pero se van a ir Se van a ir Como ellos quieren Ahí está Aurora Viene Frederic Ahí lo vemos A Sasha También De gran nivel Con su joy Viene Miko El choque Está presionándolo Ahí al Frederic En el red Vamos a smooth De salta Steve Ahí está Con su Winniever Romer Sale ahí Marquillo Es complicada A ver Steve Vamos a ver Si nos sorprende Steve Nos ha sorprendido Mil, doscientas Mil veces Viene Stormy Cuidado con Fechín Nadie lo tenía Con Show En aquella partida Con New Way México Y a ese Show Lo dieron vuelta 3 a 2 Y se fueron al Mundial A Sasha Miko Cuidado con la Winniever Se posiciona Steve Le salta Steve Stormy Complicado Viene Fechín Está saltando bien Steve Viene Miko Va por Fechín Ay, 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 ay Se salva Y le baquea Viejo Ay, ay, ay Qué atrevido Miko Miko es el jugador Que menos ha muerto Decía ahí Que menos ha muerto En todo En toda la Wildcard Miko El Romer Está saltando bien Steve 0-0 1 minuto 30 Smoot Importante Los brincos de Steve Ahí con el stun Que tiene Sasa Dice Bueno, ahí la fanática Del tirador A ver Sasa Bueno Sasa Así Cualquiera se inspira Viene Miko Cuidado con Fechín Retrocede Viene Sasa Arriba El Sasa Es el Bruno Lo vemos a Fechín Cuidado con Steve Viene Miko Lo vemos a Fechín Ahí limpiando Por ahí en medio Botas duras Para Steve Viene Chow Cuidado con Miko Retrocede Miko Ahí está el Chowcito Viene Dairon Cuidado con el Frederick Viene Smoot Están yendo por la Tortuga Viene Aurora Está Smoot Viene Steve Va Stormy Va la Tortuga Salta Steve Los tunea Stormy Tortuguita Para el equipo de Imperio Es el primer objetivo Que gana en todo el Versus Es importante Hay una luz Y lo vemos a Sasha A modo atrevido Se da cuenta Steve Va a saltar Lo mete ahí Epa Se dio el red Tranquilito Lo alía Steve Brody también Ida a ayudar un poquito A ver Fechín 400 de oro Va ganando el equipo de SMG La Tortuga Que fue el primer equipo Pero aquí lo está pateando Aurora Lo agarra no a Freddy Lo patea Puede meter la ulti Sale Miko Un parpadeo interesante Sale con vida Miko Viene Sasha Empieza a bailar Mete la ulti Farami Se stormy Se complica Ven a Smoot Ay mi Dairon Le peló la segunda Se le fue hacia el red Ay mi Marquiño No es tu día No es el día De Marquiño Le metió la segunda Pero al red Hermano Al red Le metió la segunda No es el día De Marquiño Viene Sasha Ahí está el hombre Que se trajo Su público femenino No es el día De Marquiño La verdad Está muy nervioso Viene Sasha 3 minutos 20 Esos eran Dos kills Hermano Viene Jure Esto es Steve Garras de As Para Sasha 8 a 8 Está igualado El encuentro Hizo la primera Tortuga El equipo de Imperio La primera Tortuga De todo el versus Ahí está Sasha Viene Steve Cuida con Miko Viene Jure Sasha Sasha Viene Miquito Aurora Viene Aurora Ahí tranquilo Freddy 0-0 Sin kills La partida Por ahora 4 minutos De juego Viene Jure Abajo está El X-Bor Contra Dairon Podrá El equipo De Imperio Vencer Al equipo De Malas Seguir con vida Forzar Una cuarta Partida Estamos cerca Cerca Por ahora Está un paso Afuera ya El equipo De Imperio Viene Steve Trató de saltar Falló en el brinco Viene Fechín Va por la segunda Tortura Viene Stormy Ahí está Aurora Con ese Fredrin Viene Stormy Meta la ulti Faram Mete la ulti Faramis Viene Miko Complicado Miko Los pokeo a todos Para que no maten a Stormy Viene Sasha Stormy que se trajo A 15 familiares Ahí Escuchamos En la entrevista Va por la tortuga Viene Miko Salta Steve No complica a nadie Viene Sasha No va a llegar Sasha Ay Intentó ser la tortuga Se va a morir Sasha Sigue vivo Viene Faramis Fechín Y la patada de Miko Interesantísima Esa patada Luco Una patada Luquísima La que metió Show Se dejó jalar Segunda Papu Oye que bonita Esa cuba Mira Smot Cuidado Que complicado Va Imperio Lo termina matando A Lego Que bonita La patada de Show Y aquí se muere Lo pilló Steve Empieza a aparecer El peruano Empieza a aparecer El soldado peruano Ver Stormi El mejor jugador Que tiene Perú Para mí Ver Stormi El diferente El mejor jugador Que tiene Perú Ya ha tenido Y va a tener Es Sasha 4 a 1 13 minutos 15 Dos casas arriba Imperio Dos casas arriba Se recupera El equipo peruano Ven Aurora Lo quiere ganar Perú Viene Cuidado Van por Mico Simplemente Cambiaron De llevar Falso Y lo metieron Aurora A la torre Viene Sasha Va Fechín Steve A Smot Le salta Steve Muy bien Lo termina Matando a Smot Está fino Steve viejo Está finísimo Steve El día de hoy Viene George Cuidado con Marquinhos Ahí va Marquinhos Para nada Si no aparece Marquinhos Va a aparecer Steve amigos Dos kills Cero Y una asistencia Viene Steve Complicado Retrocede Storming Se muestra Steve Retrocede Steve está fino Steve está fino 16 17 Hay esperanza Marquinhos está Backeando Está nervioso Marquinhos Sinceramente Está súper nervioso Cuidado con Steve Lo van a patear Lo pillaron a Marquinhos El stun de Brody Viejo El Jure El mejor tanque Que tiene Imperio Ahí Que buena segunda Lo agarraron Se muere Storming Viene Sasha La está pasando mal El equipo de Malasia La está pasando mal Que cambió Que pusieron a Aurora Con falso hiper Tiene más aguante Dejaron de Lowlands Y Rogers Sacaron falso hiper Y ahora tiene front Con el Faramis Y el Fred Y aparece Steve Con sus 200 stun De la segunda Y eso está cambiando Aquí el resultado Viene Steve Va Aurora Cuidado que mete la otra Viene Sasha Puede bailar Sasha Lo agarraron a Jure Ahora si viene Mico Y además Ponele que hay un Brody Ahora Un Brody Daño múltiple Héroe de competencia Viene Jure Cuidado con Aurora Va por la Tortuga Tortuguita Por el equipo de Imperio Tercera Tortuga Para Imperio De 3 3 de 3 Dominio total Del equipo de Imperio Podrá ganar una partida Ahí está Jure Tiene todo este equipo Faramis Tiene el 8 Brody Tiene todo Muy bien La verdad que Winnie La duda Era el pick ese Pero lo está usando Como se tiene que usar No falla Los saltos Mira otra vez a Lexington Y le salta Le van a quitar el escudito A ver no puede No se anima a meter La ulti Retrocede Steve Viene Jure Ahí va Aurora Va Frederick Cuidado con Smooth Se mete Viene Joy La empieza a cantar Joy Se juntaron demasiado Viene Aurora Todavía tiene ulti Faramis No, no tiene ulti Faramis Se complicaban todos Viene Sasa Empieza Vamos a ver si es Sasa El tema es que Sasa Ya murió una vez Pero sigue farmeando Aquí la clave de SMG Es Sasa En las team fights Tienen que tratar De matarlo a Sasa Ahí está Sasa El hombre que se tajo A 15 familiares Al evento Cuidado con Feshin Smoot también El Cho Presionando Imperio Dos Torres Tres Tortugas El Lord sale En 40 segundos Tres mil de oro Arriba El equipo de Imperio Sale Sasa Bailando Tirada con Sasa A ver que dice el público Vamos a revisar la estadística 28% Votó por Imperio 72% Le fueron al SMG Hay un loco Que le puso 92 mil Cobra Coins Viene Aurora Cuidado con Mico Se debe estar asustando Ese muchacho Viene Jure Cuidado con Mico Retrocede Stormy Viene Jure Mico 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 Desaparece Ahí era Brody ¿No? Ahí está Ahora si aparece 2-0-3 Para Jure Hicieron los cambios De héroes Que había que hacer Kling No me lo usen Nunca Por favor Un héroe de mierda Kling A mí no me gusta El Kling Odio Kling Ahí está Sacaron lo que dice el Manuel No se complicaron mucho Viene con un Brody Y está haciendo la partida Muy bien Jure no hace nada más Que ir a despejar líneas Ahora 7-2 7-2 4K Arriba Imperio Parecía muerto Y está yéndose Está yendo a forzar La cuarta partida Y mira que Esto es como en el fútbol No hay peor resultado Que el 2-0 En el fútbol ¿No? Se da vuelta muy fácil El 2-0 Ese es el resultado Maldito El 2-0 Bueno Cuando te hacen El 2-1 Generalmente El equipo Que hace El 2-1 Lo vuelca Lo vuelca Las partidas Ven Aurora Cuidado con Steve Viene F5 Viene Smoot Ahí está Stormy Viene Steve Cuidado Ahí le están agarrando Le quitan el escudo Lo revienta Tiene que parpadear Smoot Se complica la Smoot Salió MVP Con ese X-Ball Y aquí no está pudiendo Hacer nada 1-2-1 Sacaron sus mejores héroes Marquillo tiene 2 kills No está fedeando Como las anterior partidas Sacó lo mejor Que tiene Imperio A ver Vamos a ver Viene Stormy Mete la ulti Está complicado Preocupado El equipo de Malasia Como estará la gente Ahí viejo Imaginate Bailarles ahí 5K arriba El equipo de Imperio Parece la furia De Imperio El orgullo latino El orgullo latino Viene Marquinhos Va Fessin Va por el red Se está robando el red A la barda Para Marquillos Viene la Winiver Ahora el que está Metido en su terreno Es el SMG Ahora el equipo Que tiembla Es el SMG El equipo Preocupado Es el SMG A este Imperio Marquillos Marquillos Hasta aquí Lo han hecho Perfecto No cometan Errores Ahora Por favor A Yur Ya le están Dejando todo Blue y Red Le van a dejar Es el protagonista De esta historia Sacaron un héroe De 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 Sinergia De Teamfight 2-7 29-34 5 Casa arriba El equipo De Imperio El Dairos Hizo el red Es raro eso Bien Cuidado con Mico Lo agarraron Aurora Las buenas patadas Tenía La inmortalidad Sale Aurora Corriendo Viene el X-Word Fechín El Dairos Del Dairos Del Dairos Se mamó el Dairos Se damó Marquillos Se puso la 10 Marquillos Se puso la 10 Viejos Triple kill De Marquillos Sminia de Marquillos Y el Savage Ay ya no llegó Dice Se puso la 10 Marquillos Viejo Era el momento Lo pedíamos Te dije Los mejores héroes Que usa Marquillos Son Dairos Y Calet Y le usó su héroe Y aquí lo demuestra Porque es su mejor héroe 6 kills Para Marquillos Y lo da vuelta Y forza La cuarta partida Con ese Dairos Marquillos Los sorprende 6-0 Tenía que usar Su héroe Los mejores héroes Que usa Marquillos Es Calet Y Dairos No hay más Con eso Usted sorprende Se mandó Un Miniac Y forza El cuarto encuentro Se puso la 10 Marquillos Apareció el hombre Y ahora Preocupación en SMG Y ahora Preocupación en SMG El 2-0 Es como en el fútbol El Mobile Legends Es el peor Es el peor resultado Si te hacen El 2-1 Mira Está preocupada La niña ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Victoria del equipo De Imperio Uy Van a ganar Harto Coracoins Victoria del equipo De Imperio El Pumba Ya tiene miedo El Pumba Se caga entero El Pumba Está preocupado Ahí en la sala 12-12 Casas 55 El que apostó 90 Cas ¿Quién fue el que apostó 90 Cas? Vamos a revisar A ver El que apostó 90 Cas Es Mejor Freya El mejor Freya Jimber puso 30.000 Culito de Algodón Uno Puso 10.000 Ken LK 10.000 Sayo Sain Alex Flow También le fueron a Princesa Cherry Princesa Cherry Apareció ahí Con 2.000 Y A Imperio Le puso 14.000 El Cabatón Ganó 50 No Bueno Bueno Está bien Ganaron ahí Los Cobra Coins Marquinhos MVP Melhor Jogador Du Mundo Marquinhos Paraná Ahí está Apareció Marquinhos Se puso la 10 Lo pedíamos Él juega bien Con Dairod Y con Khaled Con Dairod Y con Khaled Es diferente No quiero decir Que se malinterprete Pero son los dos Héroes que usa bien Son los dos Héroes con los que Sorprende Imperio Llegaló las primeras Ahora remonta Vamos a ver Que tiene ahora SMG Para sacar Generalmente Si haces el 2 a 1 Lo vuelcan La partida Los equipos Lo vuelcan Ojalá que todo eso La estadística Todo esté en favor De Imperio Cambió El ADC Y se vio la diferencia El ADC También Ayudaba más Pues es un Brody Esa hueva de Clean Viejo Es que en Argentina Les fascina Los Clean Mierda La alineación Es con Clean Claro Contra 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 17 Ya Pero no Es aquí Vanen Pero no Ahora ellos Están montando Bruno Ahora SMG Va a salir Con una estrategia Dura Hasta aquí Ha ganado Con héroes De daño Ahora van a salir Ellos duros Un falso Hiper Y ahí Hay que ver Si se la aguanta Imperio Van a cambiar La estrategia Van a ir con héroes Duros Acuérdense Eso es lo que hacen Los asiáticos Siempre Bueno Cambio de estrategia Voy duro La primera Juegan Tryhards Si la pierden Lo que hace Mongolia También Bueno Cambio mi estrategia Nomás Aguante Ahora van a sacar Nalgas Lo único duro Es la Ahora van a ver Va a cambiar La estrategia Un falso Hiper La Steve Con Winnever Viejo Fue clave También Generalmente A las Winnever Les ha ido Muy mal En los torneos En la MPLI Y aquí Pero aquí Steve Steve fue clave Amigos Jugaron muy bien Muy bien Todos fueron protagonistas Pero Steve Steve se puso La 10 En el early Muchachos Esa patadita Me encantó La de Mico Me gustó mucho Esa patadita De Mico Ahí no sé Cómo murió Steve lo agarró ¿No? Mira Mira El Steve Lo agarró Lo mató A Mico Mira 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 El Steve Steve Se puso Se puso El equipo Al hombro También Pero sacó Un héroe Más solitario ¿No? Ahora puede que veamos Un Steve De Kadita No lo vería Muy loco Porque si va a salir Con una estrategia De culos El Kadito Steve Puede aparecer El Kadito Steve Puede aparecer Vamos a ver ¿Qué hace Ahora SMG? Hay preocupación Nos ha molestado Deben estar Bien asustados Amigos Estás en Malasia Estás en Malasia Con tu hinchada El Stormy El mago Trajo a 15 Familiares Ya estaban Pensando en el Mundial Y ahora han recibido Un balde de agua fría Ya estaban ellos En el Mundial Ya Voy a tomar A ver unas Caipiriñas En Filipinas ¿Qué tomarán En Filipinas? No tengo ni idea Voy a hablar Con Manny Pacquiao Y ahora Y ahora Culito Vamos Imperio Con Chatur Tu madre Van a baneen Van a banear Lo mismo Van a banear Ángela Y Wanwan No creo que O puede que baneen Dairos Y Sunsin Dairos Ángela Y Sunsin Dairos Y Wanwan Puede ser 15 familiares Seguro son Ñoquis Ni que fuera Bauticio Bueno En estos Países Tienen como Ratas A veces Nueve hermanos Como antes Igual le dejan Caled Por eso Marquinhos Tiene que usar Dairos y Caled Aquí puede haber Fanáticos Yo los he visto Yo los he analizado Es mi opinión Para mi Marquinhos Lo que juega Es Dairos y Caled Con los demás Te rinde Pero Dairos y Caled Te puede carrear Son sus héroes Que vamos a ver Vamos a ver Y Caled Está un poco Bufiado Está mejor Que cuando lo hemos visto En la Superliga Son la tribu Que vuelva Clint A ver Ni bien empieza el draft Armamos la apuesta ¿Listo? No mames Que no use Ni Terisla Ni Edith Se viene el baneo De Faramis No, no creo que Faramis Amigo La verdad Esta partida Fue muy determinante Steve Steve pudo haber sido El MVP De la partida Lo hizo muy bien Steve Muy bien El que más asistencias Tiene Fechín El saco de arena Mico Que fue el show Jure El que más daño Metió Y el que más oro Farmeó Jure También con su Brody Ahora si tenía un héroe Más de apoyo Al equipo Que vuelva El asqueroso Clint Necesito recuperar Se reivindicó Marquino Si Lo dejaron su héroe Van Valentina Por favor Cobra Porque no se ve a Urano Es que es muy débil Para mí el Urano Puede que salga Pero muy débil Lo siento muy débil Últimamente La primera Y con Winnever Hubiese cagado El Urano La primera También la ganaban Pero con el Clint La primera La ganaban No La primera La dos Ha sufrido mucho Imperio El plan era Llegar a Leite Que saquen Clint Para que vean Que era estrategia El tema es Que héroe Va a piquear Marquinos Ahí vamos a ver Hasta aquí llegué Ya me ganó el sueño Se me cuidan Dice Bueno Es muy difícil Aguantar ¿No? Ya son Cuatro de la mañana Casi en Bolivia Tres en Perú Cinco en Argentina Es un esfuerzo Ahí Desde el domingo Riñón e Imperio Pero igual Perdieron dos partidas Por Clint y Terizla Saquen Clint Cobra Pon apuestas Así dejo Y me voy a dormir Ahorita Ya va a empezar El draft ¿Están sentados O no? No Ni siquiera están sentados Ni siquiera están sentados ¿Debutará El joven Promesa Myrod O se No Ya no lo hacen Debutaria Porque Una victoria Te da el ímpetu Una victoria Que ganes Por eso el 2-1 Es tan peligroso El 2-0 Es peligroso Si te hacen el 2-1 Te la vuelcan Porque el 2-1 Le da el ímpetu Ahora Imperio Se puede Van a salir Los mismos 5 Y en SMG Entran los nervios El miedo Ay carajo No eran tan malos Ahora están con miedo Y Imperio Está con ímpetu Así que vamos a ver ¿Qué pasa? Yo ando laburando aquí Tengo hasta las 14 ¡Epa! El laburante Tienen que seguir con el momento Sí, sí, sí Por eso los vuelcan Siempre vuelca Generalmente vuelca El equipo que hace 2-1 Ahora sí saquen Yo estoy en Italia Y son las 8.50 Eres un crack Mierda en Italia Saludos hasta Italia ¡Parla italiano! Yo estoy en Alemania Más mamones carajo Lo único de Alemania que tienes Es los chorizos que te comes Nada más Las salchichas que te comes En la calle Italia La Correa del Malvinas Versus New Wave Ya ahorita en Londres Dice Yo estoy en Francia Ahorita en Italia Deben ser No, pues en Italia ¿Qué horas? Son ¿Cómo es? Claro, son 5 horas más Creo, ¿no? Claro, debería ser A ver Ah, claro Las 8.50 Sí Aquí en Alaska No agarra bien la señal Mejor señal Que aquí hay en Alaska Good morning Saludos desde Estados Unidos Yo estoy en el callao Pecausa Ya Se han sentado Está preocupado Esas caritas de miedo El Mico Ah, mira ese suspiro Está cagado de miedo El Mico Marquinhos Se ha puesto la 10 Steve Jure Aurora Aurora Salen los mismos Le han ganado Lo han golpeado Ya han metido el puñal al tigre Están cerca de lograr Están cerca del objetivo Ya lo han lastimado Ya lo han lastimado Es como Rocky vs Drago Sangra Es humano Cobra Cuando OTS Dice Yo estoy en Egipto Ya le clavaron La más Obla Cara El chat Vamos Marquito Siempre confía en ti No creo No se llama Marco Draff y Apuesto Ya justificó Steve Su pasaje Por favor Steve El mejor jugador De las dos primeras partidas Con su Cufra Ni hablar de eso Ahí está Parece que el psicólogo Va a tener que escribirles Más cosas ¿No? D-C-O-P ¿Qué significa ese D-C-O-P-N? Se equivocó Se equivocó Al escribir Sus mensajes Psicológicos Cuando Cuando te sacara Un maniak Ya lo intimidaron Dice Marquillo Vuelve a carrear A lo veo Te sacan Un maniak Eso ¿Qué? ¿Qué? ¿Apensas? ¿Viste la mano Es toda escrita? Cada vez más No Pero viejo Ese tipo Se equivocó Las siglas Pues estás Leendo cualquier cosa Uy ¿Y esa Pokémon Oye Qué chiquitita Esa mujer Hermano Mira el otro Está agachado Y tiene su altura Qué pequeña ¿No? Ni 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 Nicole Llegó a tanto La verdad Ni 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 Cóler Se viene Clip Draft Vámonos El draft tiene como una chaparrita a la niña a ver los muchachos están cansaditos pero tranquilos banearon ángel el primero arlot baneado de hangy son sin 22 de hangy son sin y 22 amigos se va a equivocar el equipo de smg en los baneos arlot nolan o amlo baneados y son sí ahora viene el band de dailos santa y reláx quita pecaxogón se marc la yuk mazuka te la jaló si ganamos al m5 les supo go smg dice supo ahí está tercer baneo para el equipo de imperio para mí han baneado los mismos de imperio van a cambiar el juego quieren valentina wang wang banearon los mismos tres bans valentine o joy valentino joy a ver a ver está haciendo su compra le tocó bruno dj dos skins la luna la luna es buena no la luna es épica matilda de primer pick para imperio no me gusta ver a steve de supo o sea si va de su por natalia o carita es que no hay la sinergia todavía han visto que no no tiene mucha sinergia estiva a veces inicia y no lo siguen más dos o tres de kufra admití bien y no había no lo han seguido con matilda es un héroe que necesita mucha sinergia con el aliado no ojalá ojalá que hayan practicado mucho este combo terizla y bruno para el equipo de smg ojalá que hayan practicado mucho con fecín no sé falso hiper no más ahora ahorita por favor tu acá y lo que sea dos picks para imperio fredrin muy bien falso hiper bien eso es eso es 17 por ciento de wii rey tiene fredrin qué pasó ahí pues quién es ese pokemon tiene influencia algún pokemon no fredrin dyrod ese era el baneo dyrod dyrod vuelve con su dyrod marquinhos marquinhos dyrod y calet y sabes que va a jugar fredrin dyrod matilda lilia vuelve los cuerpos a cuerpos en la anterior banearon lilia aquí hay mucho cuerpo a cuerpo y está lilia ixia valentina sigue libre el m5 wildcard creo que es solo la cantidad de movilidad y utilidad que este héroe trae es un poco difícil de dethronarlo incluso con algunos cambios y demás hemos visto algunos de esos KDA que algunos de estos romers tienen incluso Miko solo y me siento que es genial que el imperio tomó eso de él no sé qué dice no entiendo son para mezclado está ahora todos votan imperio a pero cuando iba 2-0 fessin irá no varia no creo banearon valentina a los otros baxia banearon cuarto pick no creo que vaya no varia viejo muy arriesgado si va no varia pues tiene que pensar en matilda el combo no ve a kai le sacaron el a kai jungla 70% de win rate para kai dos picks para imperio aquí está ya no hay más aquí se la va a jugar imperio está un paso de irse o no varia la olí sacó nomás su no varia la ha jugado ha jugado bien en esta temporada la olió ahí el cuate del chat pero para mí o sea yo lo veo porque no me gustaría la verdad tiene buen pokeo no varia la usa bien lo va a molestar al bruno y tiene mucho mucho cuerpo a cuerpo teriz la línea kai los va a pokear bueno vuelve con brody muy bien me gusta la alineación hasta ahí está bien depende todo mucho de este pick si saca yushon ahí va a ser el equilibrio de todo apropiater isla jater isla falta romer se ha quedado sin distancia el equipo de smg está sin distancia rafael a no tiene distancia el equipo de smg son todos masa son todos cuerpo a cuerpo vamos a ver qué pasa la novaria va a ser determinante ahora pensé que faltaba el expi un yushon ahí entraba el pelo está todo cuerpo a cuerpo el equipo smg la novaria va a ser muy protagonista en esta partida la novaria va a ser protagonista de esta historia generalmente el 2 a 1 lo vuelca las partidas parece parece que puede ser 2 a 2 parece que puede ser un 2 a 2 yo apostaría por imperio esa alineación me gusta no tiene distancia el equipo de smg son todo masa vamos a ver qué pasa ahí está el equipo de imperio versus el equipo de smg cuarta partida de este veo 5 se irá a veo a la quinta partida o hasta aquí llegó imperio le vamos a sasha va por aurora sasha aurora tranquilitos en el blue sasha también ya tiene su blue aurora lo propio con su frederine ahí está steve pelea de suports le gana a mico pelea de suports está mandando así casas pero marquillo cuidado con smg molesta un poquito mico steve también lo va a presionar steve cuidado con steve retrocede el hombre botas de guerrero para kai novaria empieza a molestar le llevó el pepazo a rafael viene marquinhos estamos en vivo y en directo hasta ahora se está jugando en malasia estamos en vivo y en directo desde malasia smg mico stormy a los emblemas viene stormy mico limpiando stormy cuidado con mico un minuto treinta cuidado cuidado viene smg retrocede marquinhos va sasha va smg aurora dos minutos uy casi salta retrocede marquinhos viene aurora ahí está el frederine lo van a agarrar puede ser buena tifa y a ver retrocede smg que hay pepazo novaria está fina todas las segundas que ha utilizado han impactado en el rival terizla no tiene nivel 4 todavía el dairol el dairol se está agarrando con terizla a ver el dairol quiere ganar nivel 4 le gana terizla con el nivel 4 a ver si se tira el terizla la tinfa que se está armando la tortuga dairol casi se muere retos de los muchachos viene sasha cuida con steve a ver la novaria fechín es importante la tortuguita para sasha tortuguita para el equipo de smg smg venía steve opa lo agarraron al steve la matilda que sale tiene el parpadeo puede escapar también con el parpadeo ahí termina metiendo el flicker sale esa teamfight tortuga para el equipo de smg el bruno arriba contra el brody aurorita 2.40 vamos a llegar a un k ahí está yurl may soko gidong 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 arashi son los casteros en inglés me gusta mi el relato en inglés cuando no se tienen algo distinto viene stormy cuidado con steve va amigo viene bruno al ta yur que arras de as para sasha stormy la vemos a la lilia Buscando rivales, no pasa nada Viene Fejín, está Steve Fejín, pepazo para Sasa Sasha, Stormy Sasa Tres minutos treinta Pepazo para Stormy Limpiando Cuidado con Sasa Steve, Jure, sale, va Lo agarra Jure, parpadea Jure Está complicado, buen estupero, se está comiendo mucha torre Entonces Steve, uy, están ahí los cuatro Sale Miko El Terizla le está parando bien al Dairos Cero cero por ahora ambos Cuatro minutos, se están aguantando los dos Viene Aurora, trató de agarrar a Sasa Viene Miko, pepazo Está finísima la Novaria Finísima con la segunda No ha fallado Ni una segunda Cuatro minutos de juego Un poquito más de oro tiene el SMG Aurora ahí lo presiona La Kai Va a tratar de robarse un Krip Viene Smooth, va por la tortuga Viene Sasa Ahí está el Brunito Mark Inus Paraná Cuidado con Aurora Viene Miko Está smooth, va por la tortuga Viene Miko Está smooth Aurora Feshin Sasha Smooth Steve No varia Ahora la vi fallar una segunda Por fin Retrocede Viene por ahí Lo agarraron a Marquinhos Lo revienta a Marquinhos Qué buena última Viene Steve El cabezazo Se va a salir rápido Trata de salir Steve Se le acabó la segunda Ven Aurora Sale Steve Se lo saca Aurora Se lo sacó ahí de la team fight La tortuga Y vuelve nomás atrás sus pasos Y va a ser tortuga para el equipo O la va a seguir peleando Va a seguir peleando Aurora No se resigna viejo Aurora Ven ahí dice Cancela nomás Volve nomás Volve Uy la segunda de Novaria Vuelve a fallar Es la tortuga viejo Casi se le escapa la tortuga hermano Ven Aurora Este Steve Teriz la contra Dairo de ahí arriba Smooth Cortando línea Atrevido Smooth Abajo está el Bruno Va a meter presión Cuidado con Stormy El Dairo la está pasando mal Pero Pero Una kill nada más Dos casas arriba del equipo de SMG Vamos Imperio Tiene que levantarse Imperio No se puede ir Señor Stark Nos vamos a quedar sin Un equipo de Hispanoamérica Viene Smooth Van por Smooth Ahí está Marquinhos Están peleando Viene Aurora Agarraron a Smooth Mete una ulti Le escapa la ulti Marquinhos Entonces viene Smooth Va Stormy Aurora A ver Smooth Novaria que les impacta La segunda Aurora Está complicado Pero puede meter Ulta en cualquier momento El monje sale Viene Steve A ver Cargada La bombita Jure estaba complicado Logra salir Lily arriba Aquí abajo Jure Complicadísimo La rompe en la torre Junto con Miko Viene Sasha También Viene Miko 6 minutos 30 1-0 3 casas arriba El equipo de SMG Viene Miko Será que hay Retrocede Stormy Viene Steve Viene Miko Stormy Sasha Steve Sasha Steve 6 minutos 50 15 19 3.6 Casas arriba El equipo de SMG Bereswold Marquinhos Lo está pasando mal El equipo de Imperio Solo retrocede No muere mucho Pero está retrocediendo Retrocediendo Resignando Terreno Lo viene de Hierro Viene Akai Lo está silenciando Aurora Lo van a agarrar Pero está solito Lo van a matar Aurora Lo revientan Aurora Le meten ulti De Rafaela De Akai La Novaria No está haciendo mucho No tenían distancia No aprovecharon Si bien impacta Las segundas Con su primera Que era lo que tenía Que pokear No ha sido eficiente Viene Freyshin No la está pasando Bien el equipo de Imperio Está a punto De irse Imperio Berser Para Sasa Ha hecho una gran Wildcard hasta aquí Viene Freyshin Cuidado con Smooth Steve Lo reventaron Por ahí Alter Isla Se metió demasiado Tortuguita Para Sasa No tengo Blue Le dice Sal de ahí Que no tengo maná Lo llevaron Alter Isla Ya era hora De que muera Dos a uno Tres casas arriba El equipo de SMG Está perdiendo La diferencia de oro Poco a poco Mire Marquinhos A ver si Marquinhos Aparece Bien Steve Dos kills Para SMG Una nada más Para Imperio Partida de muy pocas kills Un Imperio Que ha retrocedido Líneas Venía Sasha Yur Le mete la segunda Steve Lo mueve Tiene parpadeo Yur Tienen todos Parpadeos Bien Smooth Cuidado con Stormi Steve Que retrocede Un Lord Va a salir En 70 segundos Las tres tortugas Fueron para SMG Pepazo De parte de Novaria Impactando en Miko Bastormi Cuidado con Steve Aurorita Aurorita Miko Yur Sasha Aurora Van a meter presión Por ahí Viene Sasha Mete la ulti Lo agarró Agarraba Yur Logra salir Yur Con el parpadeo El flicker A Stormi Mete el pepazo Viene Smooth La Rafaela Les está dando Un soporte Importante Cuando Novaria Los logra Poquear un poquito Va Aurora Yur Sasha Stormi Dos a uno Nueve minutos Tres Casas arriba SMG Se ve oscuro El panorama Viene Dairoth Con Aurora Retrocede El equipo de Imperio Lo va a tratar De llevar a Leite Lord Que va a salir En seis segundos Takai Nicto Me acordé Del Nicto No sé dónde Leí Nicto Miko es ¿No? Me acordé Del Nicto El junglita De Ignis Esports Viene Sasha Cuidado con Storm Viene Smooth Ahí va Steve Retrocede Vico Va Sasha Viene Steve Cuidado con Smooth Retrocede Vico Va por el Lord A ver A ver Si se equivoca El equipo de SMG Mete la ult Acá Y a Aurora Le están metiendo De todo Lo revientan Pero viene Matilda Viene Matilda Doble kill Para Bruno Se muere el Dairoth Triple kill Se murió la Rafaela Se muere el Brody ¿Qué pasó ahí? Pasó de todo Bueno Se muere el Brody Se murió la Rafaela Nada más Quedó solo Fechín SMG El público Ya está gritando Ahí nos muestran las cámaras El público está extasiado El público está feliz El público está contento Ya lo está dando por hecho La victoria de SMG Vamos a ver Seis a dos Seis a dos Seis casas arriba Solo queda Fechín Pero vuelve todo el equipo Ahí viene Fredrin Para encarar estos Estos últimos segundos Viene Sasa El Lord Que va a salir Junto con Rafaela Ahí está El Lord se viene Por la línea De superior Seis a dos Diez minutos 50 Seis Casas arriba El SMG Lo quieren agarrar SMG Solito Cariñito para SMG Mete la ulti Lo agarró Yur Lo agarró Yur Lo agarró Yur Lo agarró Yur Viejo Alcanza a meter La ulti Yur Tuvo que parpadear Nuevamente Sin flicker En la DC Y viene el Mico Y los está curando Le da un poquito De soporte Entonces La aurorita Rompe una torre más Lo puede ganar El SMG Aquí Todo está Para que lo gane SMG No tiene flicker El Brody Limpiando Lilla media Se junta También Stormy El hombre Que tiene a 15 Familiares Ahí en el público Viene Steve Tira con Sasha Entonces Aurora Viene Steve Ahí está Sasha Viene Sasha Sasa Sasa y Sasha Sasa y Sasha Rompe la torre superior El Lord Que está avanzando Van por la lilla media Viene Mico Por abajo Viene Stormy Smooth Aguantando Aurora Torre destruida De parte de Bruno Cae el Mitch Solo queda abajo Otra vez Viene Sasha Rompe la torre También Sashita Que tiene una señorita Bastante simpática Esperándola Ahí en el público Ver Smoot Rompen todos Los individuos Parece ser Que es el final 9000 de oro Arriba El equipo SMG Un equipo De imperio Que está En las últimas Se puede venir El final De la historia Hasta aquí Llegó Latinoamérica Recuerden Que Brasil Ya está En el mundial Dos equipos Brasileros ¿No? R de Coakira Y el equipo De Vigetron De Brasil Ya están En la fase De grupos Directamente El mundial La plaza De repechaje El tercer cupo Se lo llevó Este imperio Estamos a punto De quedarnos fuera Ver a Steve Retrocede Ver a Steve Lo están complicando A Steve Y me lo mandaron De super a Steve Entonces 6 a 2 13 minutos El juego 39 a 30 9Ks arriba 9Ks arriba El equipo De SMG Imperio Solo retrocede Y está esperando A ver Que hace SMG SMG Está esperando El Lord Para tratar De penetrarlo Ve el Sasha Va a salir El Lord En un segundo Y va a ir Por el Lord Imperio Está metido Totalmente En su terreno El juego Viene Sasha Ahí está Miko Con Sasha Viene acá Ahí está Steve Van a ir a pelear A ese Lord Van a ir a pelear A ese Lord Con 8000 De diferencia de oro Viene Miko Lo agarran Aurora Cuidado con el Bruno Que pega Entonces Steve Siguen por el Lord Viejo Se lo quiere jugar Imperio Se lo quiere jugar Por un Lord A ver Viene Sasha Le mete la ulti Yur Escapa Patina Con el parpadeo Viene Aurora Le hicieron gastar la ulti A la calle Se muere Aurora Se muere Yur Y listo Se acabó la partida Muchachos El equipo de SMG Es el equipo Que va a ir al M5 Eliminado El equipo de Imperio Nuestro ultimo equipo Aquel equipo Que se clasificó Tercero Queda afuera Eliminado Imperio Hasta aquí Llegó el sueño Mundialista Eliminado El Imperio Es SMG El segundo equipo El subcampeón De Malasia Que va al M5 Y se une A Home Boys De Malasia Queda eliminado El equipo De Imperio Esports Eliminado 3-1 Terminó Le alcanzó Para lastimarlo Un poco SMG Pero hasta ahí Llegó Un Imperio Falto de ideas La verdad O sea De alineaciones De sorpresas Tuvo La misma estrategia Casi El mismo método Pero ha jugado Muy bien Ha representado Muy bien Llegó hasta la ultima etapa Hasta la ultima instancia Y lo hacen bien Han representado bien Pero para mi gusto Me quedó sabor a poco En un VO5 Algo más de estrategias Alguito más ¿No? O sea Me queda un poquito Sabor a poco Y el otra duda Que me queda Es ¿Para qué llevaron A los otros dos jugadores A pasear? Pero pensé Que iban a incorporar A Myron No sé Intentar alguna Si no ¿Para qué los llevas No? O sea Hay un Myron Que entre Por si acaso Pero bueno Ahí queda La historia Del Imperio Que estuvo Es un equipo Con mucha suerte En los sorteos De llaves Casi Casi Le dio al palo Si quedaba primero Jugaba contra el Naimer Y lo ganaba Lamentablemente En su grupo Había un equipo De Mongolia Que es Brutalmente bueno Se despide Imperio El equipo de Mongolia Es brutalmente bueno Lo dejó segundo Y le tocó Al único equipo De MPL Que había en el torneo De la Wildcard ¿No? Lamentablemente Esa La suerte No ha acompañado Hasta el final En las llaves Así que nada Muchachos Muchas gracias gente Por haberse quedado Hasta esta hora Y nos vemos Mañana En las transmisiones Habituales Eliminado El equipo de Imperio Es Malasia El que va al mundial Nos vemos gente Abrazos para todos Congratulaciones Everybody Now